muy buenas a todos maniaques, soy SIEG, bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de lescapis y hoy vamos vamos a intentar así vamos a intentar cortar las rejas y entrar de noche vamos a intentar entrar de noche pero antes antes tenemos que hacer varias cosas aunque estaba haciendo bueno siempre lo pruebo estaba haciendo varios intentos a ver qué puedo hacer que no puedo hacer de intentos tontos no porque son intentos que hago cosas que no se deberían y los guardias me pillan y para no volver a empezar de cero pues siempre ensayo, ensayo y error, ensayo y error o prueba y error como se diría y vamos a ver si funciona lo de la noche antes de todo os voy a enseñar una cosa nueva creo no creo que no hay que escapar porque si os fijáis cuando tenemos el espumillón vamos aquí donde está el árbol de navidad lo decoramos mierda me falta el papel higiénico perdón vale como que me falta el papel higiénico no 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 me falta el papel higiénico eso es como se hace vale ahora lo hemos decorado y ahora me dice instrucciones de montaje luces de navidad me faltan las bombillas y que yo sepa por ahora mismo ahora mismo solo me queda esa caja por abrir o sea que vale vamos para abajo que no se ríe con los guardias vamos seguimos para abajo vamos a mi celda y vamos a espérate que antes voy a reventar eh cuota diaria sí pero sí pero sí vamos a hacer la cuota porque nunca se sabe aquí no está lo que busco no no vale aquí vamos a pillar esto es la llave verde vamos a pillar las tenajas las tenajas vamos a dejar no la plástica la decían dejaremos la roja vale vamos a pillar las tenajas sí por ahora las tenajas bueno vamos a trabajar un poquito ahí tenemos dos excrementos pues esas cosas de la vida vamos a mirar que lleva encima nada vacío venga 1 2 creo que son un tal de 6 3 ahí tenemos 4 5 y 6 no sé 4 5 y 6 vale pues ahora vamos a hacer una cosa tenemos que dejar ya muy tocado la alambrada por suerte llevo el traje chapado de metal vamos a entrar pum 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 paramos pum 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 salimos y nos vamos corriendo a la alambrada es importante es importantísimo lo repito llevar el traje chapado de metal no y ahora vamos a empezar a cortar y nos empezarán a disparar vale pero por suerte con el traje no nos hacen daño dejamos a un 20% vale ahí está perfecto 20% no más porque si lo rompemos de día se lía se lía bueno no es que se líe es que vas directo a la celda de aislamiento vale ahora tenemos que esperar a que salga de noche como podéis ver ya me he quedado sin llave la llave turquesa la llave cian así que por suerte ya tenía otra preparada que cogí dos y si no es cuestión de buscar el guardia pero a ver vamos a dejar esto aquí pum 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 vamos a preparar la reja vale tenemos la reja que más así la llave cian vamos a tener que volver a entrar vamos a dejar aquí esto esto me lo llevo me lo llevo si y y y y que más que más espera no tengo nada en el armario que bueno tengo el esto es seguridad y esto vamos el uniforme a ver uy control vamos el uniforme ahora mismo no nos hace falta o sea que se lo daremos a cualquier cualquier amigo bueno y esto no me queda muy claro para qué sirve la galleta galleta que es una galleta una galleta una galleta de comer no a ver aquí le toca registro bueno hostia me va mejor si me ha ido bien el uniforme para la noche bueno ya le daré una paliza a un guardia a un guardia le quitaremos el uniforme en un plis plas vale nos queda esa no me cago en es que de verdad ay bueno no pasa nada hay que ir con cuidado cuando pases para el lado de una puerta eh bueno 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 aquí lo hemos cogido todo necesito un uniforme un uniforme un uniforme un uniforme un uniforme más que nada por la noche porque creo que cuando dice luces fueras ya puedes hacer de las tuyas ahí tampoco había nada que coger estoy mirando para más que nada para repasar eh a ver si me faltase algo no es un guardia este es un guardia no gente eco bueno pero vamos a pegar a uno vamos a darle una paliza a alguno al este no al este año tenemos bueno aún hay tiempo eh no tenía que haber dado el uniforme y la galleta para que sirve la galleta vamos a pillar un reino y vamos a usar la galleta a ver si podemos vamos a ir no fuera a ver hacia abajo Uff, no me ha dicho nada Menos mal Hostia, lo deja inconsciente Sin que Sin alertar a los guardias De la galleta, hostia, pues está muy bien, eh Que tiene nada O sea que la galleta mejor podría dejar inconsciente También a los otros guardias A ver, un guardia ¿Dónde se van, ejercicio? No, necesito que alguno Se quede fuera También podría dar una santa paliza A todos los guardias Y así no habría franco y podría entrar allí Con las rejas y fuera Pero no lo vamos a hacer así ¿Tengo más galletas? Bueno, voy a... Mientras tanto os voy a... A comprobar qué más me pedía Yo tengo la memoria así de pez Cable y pila, joder Bueno, pues... Vamos a registrar las celdas Que me hace falta un cable Y una pila Nada de nada Ya, ya, va, ven Entra Ay, qué pena Cinta, madera Nada No voy a tener ni cable ni pila ¿Qué clase de presos No tienen un cable o una pila En el de esto? Yo no tengo pila, ¿no? No, ni un cable Y aún me falta darle la paliza al guardia Nadie tiene una pila No me lo puedo creer Cable, menos mal Menos mal Muy menos mal O sea, estoy a 43 Tío, estoy liándola de mala manera Pila Perfecto Qué buena 40 Es... Es una bonita forma de liarla Sin querer liarla Bueno, palanca se queda aquí ¿Y el papel dónde está? Estará aquí, ¿no? Vale, sí, sí, sí Ya había... Ya me había asustado Bueno, claro Es que ahora no le puedo dar ninguna paliza Ningún guardia Porque lo tengo demasiado alto Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es A ver cómo se hacía el monicote ¿No? No Ah, sí, sí No, polo Ah, creo que me falta la manta A ver qué pasa el guardia Está escureciendo Oh, no, polo No, polo No No Me deja poner el monicote No 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 Muñeco No Muñeco Bueno, pues vamos a intentarlo Que sea lo que Lo que la suerte decida Estoy a 15, no hay ningún guardia por aquí No Vamos a tener que ir Voladísimos En principio hasta ahora ya no nos ven Vale Corre para arriba Luces fuera Corre, corre, corre Seguiremos rápido Bombillas, buena ¿Qué más? Bueno, que no haga falta el clip Vale, vámonos para abajo Buena, buena, buena Maniac, ya sabéis dónde están las bombillas Que no nos crucemos con ningún guardia Por Dios Máxima tensión ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Pues vale, pues Lo dejamos por hasta aquí Maniacs, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente episodio No os olvidéis de suscribiros Y recordad un saludo Y a cuidarse ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Bien!